En esos días la carretera ya se había convertido en un lugar evitado por los locatarios. Muchos de los taxistas, camioneros y transportistas que pasaban de un poblado a otro habían sido testigos de ciertos fenómenos que nadie en realidad podía explicar. Don Aurelio, un taxista que desde hacía 30 años acostumbraba llevar gente de una comunidad a otra, conocía a la perfección el camino. Sin embargo, desde aquel accidente meses atrás, era que algo muy extraño se había transformado en el lugar. Se decía que ese 13 de diciembre mucha gente había resultado herida en esa curva de la carretera. Se trataba de varios peregrinos, quienes como cada año venían de la capital después de haber acudido a la Basílica de Guadalupe. Muchos de ellos iban a cumplir sus mandas, a prenderle una veladora a la Madre Santa, o simplemente a cantarle en su día. Eran un fiel grupo de creyentes, quienes desde Veracruz acudían en grupo con un autobús rentado para que los llevara y trajera como cada año. Sin embargo, en esa ocasión no habían podido contactar al mismo chofer, don Aurelio, quien desde ocho años atrás los traía sanos y salvos. En esa ocasión había caído enfermo, por lo que encargó la tarea a un conocido, a un joven de 28 años que ya le había trabajado uno de sus taxis. Le decían Lauro, el chueco. Lo llamaban así porque tenía una malformación en su cuerpo. Una de sus piernas era más corta que la otra, y por ese motivo él siempre había tenido cierta animadversión a la religión. Desde pequeño maldecía a Dios porque según él lo había hecho defectuoso con perversa intención. Su familia era católica, y estaba cansado de oír que Dios hacía las cosas con un plan divino, con una razón inentendible para los humanos, pero la cual no podíamos cuestionar, la cual simplemente debíamos aceptar. Y eso le dolía mucho. Cada que sus amigos y vecinos salían a jugar fútbol, él solamente veía desde lo lejos cómo es que todos se divertían. Cómo es que todos disfrutaban de correr y jugar en el campo. La actividad que él no podía realizar. Su andar era lento, de una cojera evidente, la cual apenas si le permitía caminar. Era por eso que cada que Lauro escuchaba en su casa que su condición era una bendición de Dios, él solo fue entendiéndolo como una tortura, como un castigo algo de lo cual ni siquiera era consciente. Fue por eso que en algún momento se comenzó a acercar al ocultismo. Veía con mucha fascinación el que existiera una postura puesta a la iglesia, a Dios, al catolicismo, la cual además tenía filosofías para nada conservadoras, la cual de ser cierta, podría incluso darle riqueza, poder o bienestar por adorar al diablo. Pero, así era, aquello lo estudió e investigó por casi cinco años, lo analizó incluso poniéndose a hacer invocaciones en su casa. La realizaba cuando se quedaba solo, las hacía en clandestinidad evitando que cualquiera de su familia se enterara. Y no era porque tuviera miedo o se avergonzara de esto, sino porque tendría que enfrentar discusiones y peleas con sus padres. Discusiones las cuales se descalara a un nivel irremediable. Le haría tener que salirse de su casa. Y el problema es que él en realidad no tenía dinero, no tenía ahorros, o una posibilidad para rentar un cuarto. Lo único que hacía era manejar uno de los taxis, precisamente para el buen de Don Aurelio. Era por eso que revelar su fascinación por el ocultismo no tenía sentido. Además, el joven era rencoroso, mentiroso y traicionero. A muchos de sus compañeros en el sitio de taxis ya los había estafado. Se había hecho copias de las llaves de otras unidades en secreto. Y con esto los saboteaba. Les robaba algo de dinero que dejaban dentro. Y además aprovechaba para siempre estar adelante y cumplir ante los ojos de Don Aurelio. Era por esto que el viejo le tenía confianza. Además, para ser sinceros, el joven manejaba muy bien. Sabía manipular carros pequeños. Autobuses. E incluso unidades de carga o transporte. Tenía un instinto inusual para los caminos. Para las carreteras. Y podía siempre adelantarse ante cualquier eventualidad automovilística. Nunca llegaba tarde. Nunca le había hecho ni un solo rayón a los carros que manejaba. Además, él, con solo oír el motor, sabía si una de las unidades requería de mantenimiento. Era por esto que Don Aurelio lo opreciaba tanto. Aunque le robaba dinero a escondidas y no era el más querido por sus compañeros. La realidad es que a Don Aurelio le había solucionado muchas cosas en el sitio de taxis. Era por eso que el viejo le hizo el encargo de transportar aquel autobús lleno de peregrinos. La Oro en esa ocasión no supo qué contestar. Él odiaba con todo su ser los temas de la gente católica. De creyentes religiosos. Si bien nunca lo había exteriorizado en público, él definitivamente no soportaba a esa gente que animosamente hacía de todo para cumplir sus mandos religiosos. Despreciaba a los que cada 28 de diciembre llevaban sus figuras de San Judas Tadeo a la iglesia. Despreciaba enormemente a todo aquel que se paraba temprano para ir a misa. Odiaba a cada pasajero en su taxi que se persignaba cada que pasaban frente a una iglesia. Sin embargo, nunca lo hizo evidente. La Oro era alguien misterioso, callado y serio, quien a pesar de reírse de chistes y camaradería con sus compañeros, nunca se abrió al respecto en sus creencias y odio a la religión. Fue así que cuando Don Aurelio le preguntó qué haría esa semana, no tenía forma de negarse a hacer ese trabajo. Además, la tarea era sencilla. Solo debía llevar a 20 peregrinos a la basílica en la Ciudad de México, esperarlos por tres días y después traerlos de vuelta, ganándose así no solo un pago generoso de su patrón, sino además una buena cantidad adicional por la propina de aquellos peregrinos que transportaría. Es por esto que aquello lo vio Lauro como un simple trabajo bien remunerado. Además, con eso ganaría mayor confianza de Don Aurelio, por lo que dicha situación solo era de beneficio para él. Simplemente debía aguantar los cantos y sonrisas absurdas de los peregrinos, soportar su postura absurda de bondad y su supuesta vocación de servicio en torno a Dios, a Cristo y a todo el catolicismo. Fue por eso que simplemente cargó en su mochila un par de libros, sus audífonos y dos chamarras para pasar tres días a la espera de dicha tarea. La fecha llegó y Lauro hizo su labor como siempre se esperaba. Sin demoras llegó a la hora acordada a la basílica, dejó a sus pasajeros en el lugar donde pudo estacionarse y esperó dos días a que estos terminaran su visita a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, esa espera fue la que hizo que todo poco a poco se convirtiera en una tortura. Durante esos dos días no vio más que gente devota de la Virgen Morena. Gente creyente que caminando en caravana, en grandes grupos, moviéndose lentamente, a paso lento o de rodillas, iban directamente a cumplir sus mandas con la imagen de la Virgen en la basílica. Aquello hizo que Lauro casi se peleara con una familia de creyentes. Cuando se bajó a comprar algo para desayunar, un indigente se recargó en él por un momento y él, completamente molesto por haber sido tocado, fue que lo empujó bruscamente con el codo provocando que cayera al suelo. Ahí un grupo de personas rápidamente lo encaró. Los empujones se dieron entre ellos y él. Pero al ver que Lauro cojeaba, que tenía mal sus pies, simplemente se dieron media vuelta, comentando entre dientes que el muchacho en realidad solo era un pobre diablo amargado. Aquello le pesó como nunca en toda su vida. Esa tarde, Lauro tuvo esas palabras sonando todo el tiempo en su mente. No dejaba de pensar en cómo lo habían visto, en cómo lo habían rebajado. Se había tragado el coraje. Se había quedado con el odio entripado entre dientes. Y a pesar de traer un cuchillo escondido en su cinturón, la realidad es que no pudo sacarse el coraje de su mente. Más tarde fue entonces que todos los peregrinos habían cumplido su visita. Y fue así que por fin pudo emprender el camino de vuelta. Sin embargo, aquel enojo que traía encima lo hizo cometer varios errores. Molesto por el tráfico que se hacía para salir de la ciudad, fue que dio una vuelta equivocada. Por lo que sin remedio alguno perdió cerca de tres horas de camino. Su objetivo era llegar antes de que oscureciera su poblado. Pero con tal contratiempo, ya había caído la noche cuando se encontraba manejando aún lejos de su destino. Lauro iba completamente molesto, con el seño fruncido, maldiciendo entre dientes dicha situación. Si bien traía los audífonos puestos y no oía a sus pasajeros, sentía un odio profundo por aún no poderse deshacer de ellos. Fue por eso que concentrado en la carretera se la pasó creando escenarios imaginarios en su mente. Pensando que, ¿qué pasaría si por alguna razón todos murieran en el trayecto? Soltando sonrisas discretas entre sus labios al pensar que él, un nacido admirador del ocultismo, era quien tenía en sus manos la vida de veinte ignorantes, quienes ponían su fe en una falsa religión, llena de pederastas y vividores en sus iglesias. Así era. Poco a poco llenaba su mente de pensamientos lúgubres, de pensamientos oscuros, imaginando que sucedería si él hacía algo para que su camión por accidente cayera al vacío. No importaba su destino en esa suposición, pero sí cuestionaba a Dios, pensando que, ¿cómo los salvaría si él quisiera matarlos? Y ahí fue que se pavoneó mentalmente sobre esa idea de que Dios en verdad era cruel, de que Cristo no existía, y de que por mucho que aquellas personas fueran fieles creyentes, ni la Virgen ni nadie más los salvaría de un accidente. Fue por esto que comenzó a imaginar más cosas. ¿Qué pasaría si uno de esos demonios le hubiera respondido en aquellas invocaciones que se había hecho en su casa? ¿Qué sucedería si un ente maligno se le hubiera manifestado? ¿Qué respondería sobre todos estos pensamientos? ¿Recibiría algún beneficio por matar a un cristiano, a dos, o a todos los veinte que estaba transportando? A pesar de que aquellos solo eran suposiciones, solo eran simples ideas, de pronto sucedió algo, que transformó para siempre el destino de Lauro, y aquellos veinte peregrinos. Mientras pasaba por una de las peores curvas del camino, fue que una extraña voz se escuchó en su mente. El muchacho llevaba puestos los audífonos, sí, pero aquella voz que escuchó definitivamente no venía de lo que él estaba oyendo en aquellos aparatos. Aquella voz era otra cosa. Aquella voz era algo diferente que nunca había escuchado. Se trataba de un tono profundo, rasposo, oscuro, el cual en un par de simples palabras le dijo algo directamente al oído. Aquí estoy. Fue ahí que Lauro completamente asustado se zafó los aparatos de los oídos, se arrancó el cable de los audífonos, y al alzar la mirada, vio en el parabrisas un reflejo de algo que lo hizo congelarse de miedo. Por una fracción de segundos alcanzó a ver una silueta oscura, la cual parecía estar llena de un grueso pelaje, la cual con cuernos en la frente y ojos iluminados lo veían fijamente. Aquello duró tan solo un instante, y fue entonces que al no poder reaccionar, al no poder hacer nada, aquel autobús se siguió de largo y chocó contra la valla de contención. Ahí el camión se fue directamente al vacío. En el impacto, Lauro murió de inmediato, ya que la parte frontal del autobús se incrustó de frente contra un árbol, provocando que el joven rápidamente muriera aplastado contra su asiento. Sin embargo, aquello era un milagro. Solo él había muerto en el accidente, por alguna extraña razón. Los demás pasajeros habían salido ilesos del aparatoso percance. Muchos dijeron que la Virgen de Guadalupe los había salvado, que la Virgen Morena los había acompañado, pero que al pobre de Lauro, el destino simplemente lo había alcanzado. Y desde aquella ocasión, era que algo raro pasaba en aquel tramo de la carretera. A las semanas siguientes, muchos conductores decían que en ese trayecto algo sucedía, provocando que por alguna extraña razón, siempre se vieran sombras en el camino. Había quien incluso decía que no solo sucedía al pie de la carretera, sino que además podrían jurar que en algún punto, alguien, algo, una sombra, una silueta, de pronto podía verse en el asiento trasero a través de su espejo retrovisor. Sin embargo, nadie podía dar más detalles. Nadie podía ser más específico. Todos por la distracción o el susto. De momento perdían el control de su auto. Y al tratar de reaccionar, muchos llegaron a tener un percance menor en la carretera. Eso sí, ninguna muerte, ningún accidente mayor, pero siempre dándose cuenta que al voltear atrás, ya no veían nada de lo que antes habían visto en su espejo retrovisor. Era por eso que desde el accidente del autobús ya nadie quería pasar por aquel lugar de noche. Si lo hacían, preferían cruzar en caravana o de plano esperar a que la luz del día los acompañara. Sin embargo, aquello no podría seguir así por mucho tiempo. Una noche, don Aurelio tuvo que regresar del poblado cercano a su taller. Venía de regreso después de llevar a su sobrino a su casa. Lo había traído por dos días para que le ayudara en su sitio, cumpliendo con algunas de las tareas que precisamente Lauro, el chueco, ya no podía realizar para él. Al visitar a su hermana en esa ocasión, se quedó a comer en su casa. Y sin darse cuenta, perdió la noción del tiempo, por lo que tuvo que regresar cuando ya era noche en la carretera. Don Aurelio era un fiel creyente católico. Manejaba siempre con un rosario colgado de su retrovisor. E incluso llevaba consigo una biblia en su guantera. Sin embargo, no lo hacía porque necesariamente creyera en demonios o espíritus en el camino. Lo hacía porque encomendaba su alma a Dios, cada que éste manejaba. Fue así que esa noche emprendió el camino a casa. Se persinó antes de arrancar y sacó su biblia de la guantera dejándola en el asiento de al lado. Lo hacía no por miedo, sino porque sabía que pasaría por aquel lugar, en el punto exacto donde Lauro el chueco, su antiguo chofer de confianza, había perdido la vida meses antes. Lo hacía como una forma de orar por él, como una forma de pedir que su alma descansara, ya que después de todo, él siempre había sentido un fuerte aprecio por ese muchacho. Sin embargo, nunca esperó aquello que le sucedería. Cuando comenzó a acercarse a la curva, pensó mucho en él. Se vino a su mente todos los momentos que lo había visto en su sitio, recreando en su memoria a la perfección su rostro, su andar de cojera y ese semblante serio. Fue así que cuando comenzó a acercarse a la curva, y por una extraña razón, ahí el viejo sintió un extraño escalofrío. No sabía por qué, no sabía qué se debía, pero un cierto frío se sintió claramente en su camioneta. Aquello le hizo sentir miedo. Aquello lo hizo sentir inseguro. Además de que por alguna razón veía entre los árboles alumbrados por sus faros, una especie de oscuridad extraña en el ambiente. El hombre sin razón lógica alguna comenzó a acelerar. Tratando de pasar lo más rápido por ahí manejando con toda tensión en no salirse del camino, cruzó el punto exacto de aquella curva y mientras miró la barrera de contención ya reparada, fue que sintió algo que definitivamente no tenía explicación. En ese momento, sintió claramente que algo, que alguien, ya se había subido a su carro. No tenía forma de entenderlo, pero era claro que atrás de él se sentía una presencia. Fue entonces que pasando saliva alzó la mirada, acomodó el espejo retrovisor, y cuando enfocó en el asiento de atrás, pudo ver claramente una silueta, una presencia, la cual para su sorpresa era idéntica a la imagen de Lauro. Sin embargo, algo no estaba bien. Él dudaba en reconocerlo, ya que el joven parecía tener la piel del rostro podrida. Había mechones de pelo que parecían arrancados evidenciando su cráneo, y sus ojos. Ahora tenían pupilas lechosas que lo miraban fijamente, mientras éste extendía sus brazos hacia el frente. Ahí el viejo se congeló por completo, miró fijamente al lente en su asiento de atrás, y fue entonces que escuchó claramente una frase. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Ahí Don Aurelio saltó del susto, y quién sabe cómo, pero vio al frente que sus faros alumbraban una cerca de metal que daba precisamente al vacío. El hombre por milagro reaccionó, dio un volantazo rápidamente, y por apenas unos centímetros su carro evitó irse directo hacia el precipicio. Después de eso, el hombre siguió con los brazos firmemente en el volante, y cuando pudo controlar su auto, fue que miró de nuevo hacia el espejo retrovisor. Sin embargo, nada. Ahí detrás de su asiento ya no había nadie ni nada. Don Aurelio jamás volvió a cruzar la carretera federal de noche. Si bien regresó a poner una cruz en aquel lugar, y logró llevar a un sacerdote para que bendiciera la curva, jamás se volvió a arriesgar. Bien dicen que hay lugares en la carretera donde de repente se aparecen ciertos fantasmas, ciertos seres que no pueden descansar. Pero, Lauro, él no solo quedó atrapado en ese punto del camino, sino que antes de morir, fue víctima de sus propios pensamientos, donde si no lo imaginó, entonces fue que al final terminó muriendo por un espíritu maligno, el cual hizo que pereciera por su irracional odio a Dios, algo que jamás pudo entender, y ante lo cual, ojalá algún día, el pobre quizá encuentre el descanso. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas, y compartas. Esto es Radio Caníbal. Radio Gracias.